Amigos de Crónica, el anuncio de la visita del Papa Francisco a México ha puesto en efervescencia a la grilla de la jerarquía católica local. Será si adelanta una visita papal diferente. Claro que las bendiciones y las sonrisas dominarán las primeras planas, pero hay una tensión soterrada que será complicado ocultar mucho tiempo. El Papa, antes de llamarse Francisco, se llamó Jorge Mario Bergoglio y era cardenal y jefe de los jesuitas argentinos. Como todo mundo sabe, hay cuentas pendientes de carácter histórico entre los jesuitas y el gobierno de México desde tiempos de Juárez. El diferendo llegó a un extremo violento durante la Guerra Cristera. Se recuerda poco, pero Miguel Agustín Pro, activista cristero, era un jesuita que llevó al Plutarco Elías Calles. Hoy en día, Agustín Pro va camino a los altares. Calles, por cierto, fundó el partido que se transformó en el PRI. Ni jesuitas ni priistas lo han olvidado. Otro desencuentro, más casual, más reciente, fue la emboscada Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana, que dio lugar al surgimiento del movimiento Yo Soy 132. Seguro lo recuerdan. La Ibero es uno de los negocios jesuitas vinculados a la educación. Tienen muchos otros, todos prósperos. Peña le saca urticaria a los jesuitas porque es priista y además porque estudió en una escuela vinculada al Opus Dei. Entre la obra de Dios y la compañía de Jesús hay una rivalidad añeja. En fin, que durante la visita papal no todo será miel sobrejuelas. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio. Gracias por ver el video.